Hola amigas, ¿cómo están? Yo me llamo Ana. Y yo soy PEN. Bienvenidos a este nuevo video. Como se habrán dado cuenta, hoy vamos a mostrarles cómo ir desde París a Disneyland. Así es, amigos, porque Disneyland no se encuentra dentro de la ciudad. Está a las afueras, pero muy a las afueras. Muy a las afueras. Pero aún así pertenece a la región en la que se encuentra París. Es muy fácil llegar. Nosotros les vamos a mostrar cómo llegar a Disneyland súper fácil a partir de París. Ustedes van a venir a Disneyland, amigos. Recuerden que pueden comprar los boletos, sus entradas desde nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar precios incluso más económicos que comprarlos aquí en las taquillas. Y de manera segura, rápida y fácil. Así que dense una vuelta por nuestro sitio web. En cada estación del metro puedes encontrar un mapa como este. Y es de gran ayuda porque así te puedes ubicar mejor. Entonces estamos aquí. Y vamos a tomar el red A en dirección a Disneyland. Lo primero que tenemos que hacer es comprar los boletos. En cada estación puedes encontrar máquinas como esta, que además las puedes configurar en español. Le das comprar boletos. Seleccionas los billetes que te llevan a Disney. Le das click. Y luego, para mayores de 10 años, debes elegir la tarifa total. El costo, desde París hasta Disney, es de 7 euros con 60 centavos por trayecto. Puedes aprovechar y comprar de una vez el boleto de regreso. Así vas a pagar un total de 15 euros con 20 centavos por persona. Nosotros no compramos tickets porque nosotros usamos la tarjeta Navigo, que nos sirve para movernos en todo el transporte público. Y si ustedes van a venir a París y van a estar varios días, quizás les convenga comprar esta tarjeta. Porque el costo de transporte de ida y regreso a Disney son 16 euros. Y la tarjeta te cuesta 25 euros. Si quieren saber más de esta tarjeta, les vamos a dejar un link en la descripción, donde pueden conocer todo de cómo usar esta tarjeta. Una vez adentro, lo único que tienes que hacer es seguir los señalamientos del Red A. Oigan amigos, ¿cómo ven? Hay tres direcciones en este Red A. Pero es súper importante que ustedes siempre busquen el que los lleva al parque. Si no, van a irse a otro lugar y van a perder tiempo. Amigos, recuerden guardar muy bien su boleto porque te lo pueden pedir en cualquier momento los oficiales para comprobar que hayas pagado. O incluso cuando cambias de metro a red o de red a metro, hay algunos filtros como estos que te vuelven a pedir el boleto. Entonces siempre recuerden guardar muy bien su boleto por cualquier cosa. Recuerden que en este sitio estamos en islación y vamos en dirección a Ruedo y Balín. Porque vamos a ti y venga. No se vayan a construtir y no se vayan a entrar al otro lado, ¿eh? Por el centro. Sí, está ahí. Algunas estaciones son grandes y debes caminar más de lo habitual, pero no te vayas a desesperar. Solo debes continuar prestando atención y seguir muy bien los señalamientos. Amigos, aquí en Elandet es súper importante que se fiquen en qué tren se van a subir porque si no van a llegar a otro lugar. Como les dijo Anna, los trenes que pasan aquí van a dos direcciones y para saber cuál tren va a Disneyland tienen que fijarse en estas pantallas y donde aparece Marnella Ballet y el simbolito de Disney, ese tren es el que se tiene que subir. ¡Lo hicimos! Llegamos amigos, 36 minutos de recorrido. Así que tómenlo en cuenta. Pero bueno, vamos a Disney. Amigos, hemos llegado. Después del viajesote que nos aventamos y eso que ya estábamos más de este lado, ¿eh? O sea, si ustedes están en el centro de París seguro se van a llevar muchísimo más tiempo. Tomen en cuenta eso. Y bueno, esperamos que les sea de mucha utilidad este video. Recuerden que nos ayudan mucho comentando aquí cuál es el próximo video, qué les gustaría ver o qué lugares para ir les encantaría visitar. Eso nos ayuda muchísimo. Y no se olviden de darse una vuelta por nuestro sitio web para comprar entradas más económicas que en las taquillas. Y de seguirnos en nuestras redes sociales porque a veces por ahí contestamos un poquitillo más rápido. Tratamos siempre de contestar, de verdad. Tratamos siempre de contestar, pero pues no nos damos abasto, pero sí contestamos. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Adiós. Oye, dale like al video si tú quieres que te digamos cuáles son los mejores tips para que visites este parque y además para que te enseñemos adentro y todo, ¿eh? Porque de verdad es todo un arte este parque. Entonces danos el like para nosotros saber qué quieres que hagamos ese video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!